¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es la primera vez que apunta a alguien con un arma? Le tiemblan las manos. ¿Piensa dispararme, novata? ¡Cuidado! ¡No soy novata! Esa mirada nerviosa, el miedo reflejado en sus ojos, son ojos de novata, estoy seguro. Nunca le ha disparado a nadie, ¿no es así? Habla demasiado. Ni siquiera ha quitado el seguro, novata. ¡Le digo que no soy una novata! Usted no es uno de ellos. Abre la puerta. Tiene una tarjeta, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder largarnos de aquí ahora. Parece ser que vamos a retrasarnos. ¿Qué está haciendo? ¡No piense! ¡Dispare!